¿Y te acuerdas porque eras complicado? ¿Había algún reclamo hacia tus papás? No, nunca hubo reclamos, nunca. Lo que pasa es que, te voy a platicar Sergio, si venía un chavito conmigo, por decir yo hice quinto o sexto año acá en Guadalupe, y yo para estar en quinto y sexto, pues obviamente a mí me aburría o se me hacía muy, 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 muy niño, muy, ¿cómo le dicen ahorita? Muy fresa, muy ñoño, todo lo que hacían todos, yo quería otra cosa, yo quería dinero, quería acción, quería chingados, y obviamente un niño que ya que trae complejo de la calle, en una escuela, en una primaria normal, nunca va a encajar, entonces yo ya formaba mis propios, yo me acuerdo que yo formaba mis propias células en la primaria, o sea yo era, yo era cabrón, y a ver este, y tú este, a ver vamos a quitarle el lonche a este, y vamos a hacer esto. O sea tú eras el buleador de cierta forma. No, 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 fíjate que no, 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 era, era algo violentito, era violentito, pero no era, no era pasado de lanza, era, nunca estaba en paz. ¿Por qué crees tú que la calle hace violenta a la gente? Por la necesidad. O sea, quiero entender que tú de chavito también te pelaste en la calle, en el barrio. Muchas veces. ¿Por qué te pelaste? Mira, cuando yo llegué a dormir en los puentes de, bueno pues si conoces el barrio, ¿te acuerdas donde estaba anteriormente blanco enfrente de los centros de autobuses? Sí. Bueno, ahí había dos puentes peatonales, que ya no existen, fue hace años, los de cemento, los grandototes. Sí. Bueno yo, muchas, muchas infinidades de veces yo llegué a dormir ahí. ¿Por qué? Por gusto. Ah. Por gusto, porque la misma calle te va absorbiendo y te va contando con la gente. Entonces, sin necesidad, yo llegué a dormir muchísimas veces ahí, con gente foránea, de niños que, no sé, para no meternos en detalles, gente que estaba abandonada en la calle. Ok. Que vivía realmente en situación de calle. Yo vivía en una situación precaria, pero no en situación de calle. Y yo absorbí la calle. ¿Y en tu casa qué te decía? No, llegó un momento que yo de, antes de los once, mi mamá ya no podía conmigo. Ajá. O sea, yo llegaba, a mal le traje esto, a mal le traje esto, jefa, 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 jefa. Pero lo mío era estar en la calle, porque en las mañanas vendía una cosa, a medio día trabajaba en otra cosa. En las tardes yo me acuerdo perfectamente que a las cuatro, de cuatro o seis de la tarde, yo le ayudaba al señor en la arena coliseo, y le ayudaba a traer cosas y detalles, y así se me fue. Ya cuando acordé que tenía diez, once años, yo ya me había peleado con medio mundo, ya sabía hacer miles de cosas, ya sabía, me preguntaban y era el niño que no le tiene miedo a nada. Ok. Y hacía miles de cosas. ¿Te acuerdas tu primera bronca? ¿Por qué fue? Sí, porque me robé un sombrero. Ok. ¿A quién se lo robaste? Pues a la gente que iba pasando. ¿Y qué pasó? O sea, ¿lo agarraste? No, no, pasaba la gente y se lo tumbabas. Ajá. Se venían para acá y obviamente de huerquito se les hace raro, entonces te imaginas un huerco, un, no uno, entre tres, cuatro niños, o les pegabas aquí abajo, o les soltabas el manotazo y, o sea, accionabas muy rápido, y no te lo cuento como una anécdota positiva, pero esa, o sea, te estoy platicando de lo que sucedió. Sí, sí, sí. Eso fue, así sucedió. Entonces, una cosa te lleva a otra y otra cosa te lleva a otra y así te la llevas. Ojo, dentro del, dentro del mismo círculo tan difícil que sucedió, dentro del mismo círculo tan difícil que sucedió, había otro tipo de círculo que era el pozo de la industrial, no sé si has escuchado. No. Que ahí manejaban las sustancias y todo ese rollo. Ya, ya. Entonces. ¿Dónde estaba el pozo? De perros se les tiene un negrete, una cuadra para arriba. Ok. Que es donde venden las pacas de ropa y todo eso. Ok, ok. Ahí es donde, con todo respeto para todos los de ahí, este. Es que yo ubico la industria que está enfrente de cervecería, pues a por mismo hoy enfrente de cervecería. Todo eso es. Ok. Todo eso. Es que tú estás, tú estás de este lado de la universidad. Ajá. Bueno, yo vivía del lado de Villagómez. Ok. Del, del otro extremo. Acá por la iglesia de Goretti. O ya mi familia. No, 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 ya te fuiste muy allá. Ok, ok. Ya te cambié a esta colonia. Bueno, está la central de autobuses. Sí. Está la calle Villagrán, que todos conocen como Villagrán. Sí. En la mera esquina. Es la que, es la, es la que baja. Bueno. Yo vivía exactamente a espaldas de la central. Bien. Ya, ya me ubiqué. Ahí mero. Ahí en lo peor, ahí en las, en las vecindades, ahí vivía. Ok. Ahí, de ahí salí yo. Bien. muchís 좋은 flood, aquí. Bien. 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 Gracias.